Tus labios son dulces, como el tequila Amarga la herida que te cause Que estúpida es mía Ya que el tiempo ha pasado No has perdonado mis pecados Es celosa Su alma tan hermosa Tus labios rojos me provocan amor Pero es celosa Pero dime por favor Y déjame ser Tu sangre ocurre entre mis venas Como el viento Pero cuentas mis penas al mundo Y eso es veneno Y aunque mis intenciones son buenas Sigues viviendo mis recuerdos Es celosa Es celosa Su alma tan hermosa Tus labios rojos me provocan amor Y no es celosa Pero dime por favor Y déjame ser Ay carnal Arregaste con la abuelita Y me digas la cagué Y me puse tu cuerno Pero sabes que ya me repito Pero dime por favor Pero dime por favor Y déjame ser Y déjame ser Es celosa Es celosa Es celosa о Ooooo Es celosa mi amor Es celosa Es celosa Me divertisce Blue